Bueno, vamos, mañana vamos a tener la luna llena, o sea, pero ya tenemos casi una luna que aparentemente, si la ves esta noche en el cielo, vas a decir que está llena, pero la luna está llena cuando está exactamente a 180 grados enfrente al sol, o sea, va a estar en el mismo grado, en los mismos minutos y los mismos segundos que está el sol. Entonces tenemos el sol que está en Géminis y la luna está en Sagitario, por eso este momento vamos a tener el plenilunio de Sagitario. ¿Cómo podemos utilizar un plenilunio? ¿Cómo utilizamos una luna llena y para qué sirve puntualmente esta luna llena? Hay algo que nos sirve a cada uno de nosotros, o sea, que eso lo vemos nosotros cuando damos el horóscopo todos los días, prácticamente vemos siempre la luna en relación al sol, es lo que vamos viendo. Pero también tenemos el momento donde lo que es común a todos, cada luna tiene una razón, cada luna tiene una manera, una forma. Esta luna llena de Sagitario lo que nos presenta es una manera diferente de pensar. Recordá bien que Sagitario, Capricornio, Acuario y Pisces ya son los signos mayores, son los que están en la rueda, allá arriba. A partir de Capricornio, Acuario, o sea, Sagitario, Capricornio y Acuario, son esos tres signos que son como los más evolucionados. No quiere decir que las personas que sean de otros signos sean menos evolucionados. Estoy hablando de la capacidad que tienen esos signos de comprensión hacia los otros. Es como cuando vamos pasando de grado. Sagitario es el noveno signo. Entonces es como que ya entiende al primero, ya entiende al segundo, entiende al tercero. Es como que cada uno va tomando la historia y también el conocimiento y la forma de los anteriores. ¿En qué nos prepara la luna esta de Sagitario? Que va a ser mañana, y que bueno, mañana estate atento a las redes porque vamos a hacer algo en redes mañana a la tardecita noche. Pero ¿para qué nos sirve? Esta luna tiene que ver con la religión, tiene que ver con el deporte, tiene que ver con el contacto con el exterior, tiene que ver también con la filosofía, con el ermitaño que todos llevamos dentro. Es una luna que nos ayuda a pensar mucho qué estamos haciendo ahora. Porque en realidad las lunas van evolucionando. Entonces cada luna llena, la luna llena de Aries, que fue por allá en octubre, la luna llena de Tauro, que fue, ¿no? Vamos haciendo que fue en noviembre, diciembre la de Géminis, cáncer en enero, Leo en febrero, marzo, Virgo. Así fuimos llegando hasta ahora que estamos con esta luna llena en Sagitario. Entonces, si nosotros fuimos haciendo los ejercicios que teníamos que hacer en cada luna llena, vamos logrando conectar con la capacidad que nos da esa luna llena. Esta nos permite tener como mayor entendimiento superior. Por eso es la que está como, Sagitario es los estudios terciarios, dicen, ¿no? O sea, ahí se buscan los estudios terciarios y si leemos una carta y la persona tiene muchos planetas en la novena casa es porque tiene una profesión o varias profesiones o es un estudioso o es un investigador. Entonces, el ser un estudioso, el ser un investigador, en cualquier área, en la que vos necesites, la que a vos te gusta, la que vos quieras. Pero para eso nos sirve la luna llena de mañana, para contactar con los estudios superiores. De repente, vos mismo o alguna persona cercana tiene algún conflicto en este momento con la investigación o el estudio. Todos, creo, porque, bueno, de alguna manera todos estamos estudiando o aprendiendo de una manera diferente. Los niños no están yendo a la escuela, o están yendo a la escuela, pero están en contacto. No es lo mismo que otros años en la educación. Hay dos lunas llenas que sirven para la educación. Una es la de Géminis, la otra es la de Sagitario. Entonces, el sol en Géminis nos ayuda a estar en contacto con el conocimiento, pero la luna llena en Sagitario es la que va a apostar a que ese conocimiento se concrete, que baje, que se haga realidad. Que también tengas como intenciones de aprender otras cosas. Que pienses también en evolucionar o investigar. Por eso ahí también entran los viajes. Porque ¿qué sentido tendría del deporte los viajes? Parece que fuera un salpicón de a veces. Esto tiene de todo. No, lo que en realidad es que hay como una apertura de conciencia, como una capacidad para entender más, porque el proceso lunar nos va permitiendo aprender a entender a los anteriores. Por eso tiene que ver con el religioso. Y hay veces que nos ponemos un poco más como tratamos de entender o estudiar más temas que tienen que ver con la religión. Es muy probable, es posible también que eso suceda. Porque en definitiva nos conectamos con una energía que hasta ahora no teníamos. ¿Cuáles serían los elementos que necesitarías mañana para estar en contacto con esta luna? El color puntual es el azul. Es el azul marino, es ese azul de, viste, el azul cielo profundo, no el celeste. Es un azul. Es con ese azul, es un azul intenso, que nos genera calma, que nos genera concentración, que genera también focalización. Entonces, de repente, contactar con el color azul, encender una vela. También te puede contactar con el desafío físico. Por eso tiene que ver con el deporte. Entonces, de repente, sos un deportista, querés prepararte mejor para tu deporte. Esta luna te va a dar la calma y la serenidad y la fuerza de voluntad necesaria y la experiencia necesaria para que logres avanzar. Todos aquellos que están estudiando en estudios más avanzados, no los que están yendo a la escuela. Capaz que el liceo, cuarto, quinto, sexto de liceo, la universidad, o estás investigando algo, esta luna te viene bien, te ayuda a la focalización. Entonces, ¿qué otro elemento podemos utilizar? Un libro, por ejemplo, porque en este momento todavía no estamos viajando, porque si no, también esta es la luna de los viajes. De repente, desear el viaje del 2021, del 2022, decir voy a ir a la India, voy a ir a no sé dónde en el 2022. Se lo podés pedir a esta luna, porque es una planificación. Pero también tenemos que recordar que todos los pedidos que hacemos a una luna, los tenemos que tratar de como concretar de luna llena a luna llena. Cuando nosotros trabajamos con las lunas llenas, en realidad tendríamos que trabajar como con los cuatro, como con las cuatro lunas, ¿no? La luna nueva, la luna creciente, la luna llena y la luna menguante. Pero esta luna puntualmente que estamos conectando es con la luna llena, que es más obvia, es más evidente, todas las vemos en el cielo y como que nos llama más la atención. Nunca deja de asombrarnos la luna. O sea, desde que el mundo es mundo, existimos acá, vemos la luna y siempre nos quedamos maravillados. Mes a mes, el plenilunio nos, así, nos embruja. Y bueno, este es el que nos genera las posibilidades de desarrollo intelectual. Si estás trancado en algo, podrías poner algo color azul, una vela siempre. Recordá que también tenemos como que armar nuestro altar, nuestro pequeño altar, tiene que estar armado. Saber a priori, por ejemplo, tenés desde hoy hasta mañana, ¿qué es lo que vas a pedirle a esa luna? ¿Qué es lo que decís? Bueno, quiero terminar mi carrera pronto, quiero salvar este examen, quiero, bueno, entender algo, porque hay veces que no tenemos la capacidad, estamos aprendiendo algo y no lo entendemos. Y bueno, con las circunstancias que se dio este año, no es tan fácil entender las cosas. Entonces, eso también se lo podemos pedir a esta luna. También aquellos que se dedican a los estudios filosóficos. Esta luna tiene algo muy místico, muy, 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 no tan brujo como la luna de Scorpio. La luna de Scorpio es bruja, es una luna magnética, es una luna que nos hace atravesar situaciones. Esta luna de Sagitario es una luna expansiva. La luna de Scorpio nos hacía, nos adentraba en nuestro inconsciente. La luna de Sagitario expande nuestra mente y genera una gran claridad que somos capaces de transmitir. Entonces, ese es el contacto que vamos teniendo realmente con esta lunación. Entonces, hacemos una lista, mesa de mago, o si vas a hacerlo al aire libre, podés poner una pequeña vela, podés poner un aroma que te sirva para canalizar esta energía, que podría ser mentol o menta, que también sería ideal, porque son esos aromas que nos ayudan como cuando uno a uno los parece que te abren. El Alcanfor también, ¿no? Es esa cosa que uno genera como que a veces una apertura de mente, un refrescor. El Alcanfor, la menta y el mentol son ideales para los estudiantes. Entonces, bueno, aquellos estudiantes que están ahí, o por ejemplo, la cuadernola esa que estás trancado, que no sabes ese ejercicio, te traes la cuadernola, focalizás la luna y empezás a pensar, bueno, eso que te dé claridad, que te ayude a ver las cosas de una manera diferente, que logres entender, porque el entendimiento viene antes del logro, que va a ser la próxima luna llena que nos acompaña, es la luna de Capricornio, que esa es la luna del logro. O sea, que tenemos todavía un mes entero para lograr nuestro objetivo, pero nos queda un mes, o sea que hay que ponerse a trabajar.